Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, primer vídeo que grabo este año yo solo, hablando con vosotros directamente, así que nada, feliz año, ¿vale? Porque en el resto de vídeos estáis viendo ahora la sección, ¿no? De hablando de si es el mejor mundial de la historia, con varios invitados, entonces ahí pues obviamente no lo voy a interrumpir para decir, ¡Ey, espera, que no he felicitado a mi comunidad el año! Pero en este vídeo aprovecho para hacerlo. Feliz año a todos y vamos a hablar de una noticia. Bueno, la noticia yo siempre doy por hecho, por si acaso no os habéis dado cuenta, yo en Fórmula Fons siempre las noticias doy un poco por hecho, que ya las sabéis, las resumo muy rápido y relativamente mal y luego doy mi opinión, que creo que es lo realmente interesante, ¿no? Leer, sabéis, todos. A mí me gusta ampliar información sobre algún tema, ¿no? Hoy ha sido noticia, ¿vale? Dentro de que hay poco movimiento y tal, la despedida de Safnauer, nuestro amigo Sufufufu, ya saben ustedes que le bautizamos aquí. No recuerdo muy bien el origen, tendría que buscar, si alguien tiene el origen exactamente de cuando sucedió esto, que me lo pase a Twitter, ¿vale? En un clip o algo, porque ahora mismo no lo recuerdo bien. O sea, hoy, por la mañana, de repente empecé a ver tweets que me llegaban, ¡No, el Sufufufu, el Sufufufu! Y dicho, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? Y ya he visto que simplemente pues que se ha ido a Aston Martin, que tampoco es un movimiento especialmente sorprendente, ¿no? Y quiero empezar por aquí. Y, a ver, sorprendente por las fechas. Me sorprende más las fechas que el hecho. El hecho era algo plausible desde que en septiembre del año ya pasado, de 2021, Aston Martin anunció el fichaje de Martin Wittsmas, unas figuras más icónicas de la fórmula de los últimos 20 años, responsable, uno de los responsables de probablemente la mejor McLaren del siglo XXI, ¿vale? Y un cargo que parecía solaparse demasiado con el de Safnauer, ¿no? Al final, no es oficial, ¿vale? Pero, hombre, todo apunta a que el nuevo jefe de equipo de Aston Martin será él, ¿no? Si le ficharon hace unos meses. Y le dieron un cargo de responsable de la tecnología y tal, pero bueno, todo pinta que va a ser el jefe de equipo y el nuevo Safnauer de Aston Martin. Yo quiero hablar de lo que me parece este movimiento, de lo que me parece la carrera de este hombre y por qué creo, y esto quizás sea lo más interesante, ¿no? Sobre todo para los que somos, pues, aficionados de... Pero no, a la Fórmula 1 en general, ¿no? Y segundo, pues, a Alpine, a Fernando Alonso y a este rumor que ya se extendió el año pasado. Es ese posible movimiento, ¿no? Porque ese posible movimiento de... De la UNES, esto le voy a decir, perdón, tengo muchos conceptos en la cabeza. De Sufufufu, ¿vale? De nuestro amigo. A el equipo Alpine, ¿vale? Por el momento no hay nada oficial, ¿vale? Lo único oficial es que Aston Martin ha anunciado la salida de Safnauer. Suena un poco a salida no voluntaria por parte de Sufufufu, ¿vale? Suena un poco a salida, rollo. Bueno, me han invitado a irme, ¿no? Suena un poquito... Han anunciado... Lo han hecho muy bien. A nivel de comunicación, el anuncio es espectacular porque puedes interpretar lo que quieras, ¿no? Que ha dimitido o que se ha ido o que le han echado, ¿vale? Porque el mensaje es, anuncia el abandono de Safnauer. ¿Quién ha incitado ese abandono? No lo sabemos, ¿vale? Pero bueno, el caso. Safnauer, un hombre que lleva en Fórmula 1 casi más años que las ruedas, ¿vale? O sea, que el concepto, cuatro ruedas en un coche. Desde 2009, en el proyecto Force India, Racing Point, todo lo que ha sido, ¿vale? Y antes también estuvo en Baronda. Para mí es un valor muy importante y creo que va a estar poco tiempo sin trabajar en un equipo de Fórmula 1. Por el hecho de lo que ha sido capaz de sacar de ese proyecto Force India Racing Point durante todos estos años, ¿no? Es curioso que Racing Point Force India, sobre todo cuando era más Force India, ¿no? Haya podido salir adelante tan bien, con tan poco presupuesto y con tanta inestabilidad institucional como tenía el equipo indio en aquel momento. Porque recordemos que Force India es un equipo que en origen era de un propietario hindú, ¿vale? Que, pues, está buscado por la justicia de no sé cuántos países, ¿vale? Y mientras todo eso pasaba, Safnauer gestionaba un equipo y tenía buenos resultados. Ha sido uno de los mejores equipos de la era híbrida de la zona media durante todos estos años, ¿vale? Año 2014 con podios, 15, 16... Fueron años en los que Force India, uno de los equipos con el presupuesto más bajo de la parrilla, Conseguía quedar top 4, top 5 en el mundial de constructores, podios, resultados muy buenos Para lo que una estructura así de inestable debería tener. Y curiosamente, y esto es algo que siempre me ha extrañado bastante, aunque vamos a darle tiempo Porque yo creo que el proyecto no tiene mala pinta, desde que Lawrence Stroll compra la estructura Cuando prácticamente se venía abajo, ¿no? En 2018. A partir de ahí, en cierta manera, creo que ha ido un poco a peor la estructura, ¿no? Es como que la estabilidad económica y financiera del equipo, de alguna manera, ha hecho a los trabajos... No sé si relajación o no sé si quizá Lawrence Stroll interfiere demasiado en temas que no le convendrían Y impide el trabajo del resto del equipo. No lo sé, pero es curioso que ese equipo que parecía hacer con muy poco, mucho Ha desaparecido, ¿no? Y ahora tienen mucho y parece que no hacen tanto, ¿no? Todos pensamos, en el momento que Lawrence Stroll adquiere el equipo Racing Point en aquel momento, ahora Aston Martin Yo tenía muy claro decir, vale, esta gente, si con lo poco que tenían antes eran capaces de hacer coches competitivos Y estar en media tabla, zona media alta de la tabla, estar por delante de Ferrari en el año 2014, claramente por delante de Ferrari Eh... Estar ahí arriba, cuando tengan pasta detrás y cuando tengan la tranquilidad y tal, va a ser increíble No lo ha sido, 2020 fue un buen año, pero, pero, todos sabemos también por qué fue un buen año Y quizá no fue por un gran trabajo de... Bueno, siempre hay un gran trabajo de ingeniería, no quiero faltar el respeto a nadie, por supuesto Pero sabemos la polémica que hubo con los coches de 2020, que se parecían sospechosamente a los de Mercedes 2019, ¿vale? No, no quiero quitarle mérito, porque aún así, oye, mucha gente trabaja en las fábricas de Racing Point, de Aston Martin y tal Estoy convencido de ello y no, no quiero faltar ese respeto, pero es verdad que ese coche estuvo rodeado de polémica Y de hecho lo pagó con puntos en el Mundial de Constructores, que al final le costaron esa plaza en el campeonato en favor de McLaren Dicho esto, creo que Safnauer obviamente era el jefe de equipo durante esos años Y creo que eso demuestra que el hombre sabe lo que hace durante tantos años en Fórmula 1 Bueno, pues ha gestionado todo tipo de situaciones, sobre todo lo que decíamos, la inestabilidad Un equipo, ¿cómo tiene que ser trabajar en un equipo con un dueño perseguido por la justicia? ¿Vale? No tiene que ser nada cómodo, y aún así pues sacó buenos resultados Y creo que gestionó bien, bastante bien a sus pilotos, ¿no? Es verdad que la época aquella de Esteban Ocon y de Checo Pérez Hubo sus rifirrafes, ¿vale? Pero tampoco podía hacer mucho más O sea, ¿qué haces si tus pilotos empiezan a pegar los hechas a los dos? Tampoco tenía sentido Entonces, es verdad que a esa situación se le fue un poquito de las manos Pero aún así, creo que demostró temple con postura Y al final salió adelante Y ese coche fue muy competitivo Y esa pareja de pilotos también terminó siendo muy, muy competitiva Por eso mismo, creo que Otomar Schaafnauer No va a estar mucho tiempo sin trabajar en Fórmula 1 Bueno, sí lo va a estar, ¿vale? Porque de fichar por Alpine Que es un rumor que empezó hace unos meses, ¿no? Casi a la vez, casi a la par Que cuando se anunció el fichaje de Witsmas por Aston Martin La mayoría le veíamos fuera Tenía sentido, ¿no? Que Schaafnauer se terminara yendo, ¿no? Porque, como decía al principio Se opacaban un poco los puestos Y en ese momento empezó a sonar muy fuerte para Alpine ¿Por qué? Porque en Alpine Lo que es el jefe de equipo es una figura mucho más difusa Cada equipo tiene su propia estructura, ¿vale? Y su propia manera de funcionar No hay una norma clara No tienen por qué ser iguales, ¿vale? Y en el caso de Alpine Pues está David de Breivio, ¿vale? Que es una persona que si no conocéis en normal Yo creo que no ha No ha hablado delante de un micrófono casi en toda temporada Yo le he visto muy poco físicamente a David de Breivio Y luego está Martin Budkowski Que es un poco el responsable técnico del equipo Pero es el que más veces ha dado la cara Y en este tipo de ruedas de empresa de jefe de equipo Si no me equivoco, ¿vale? Tampoco veo muchas Es el que ha salido a hablar, Martin Budkowski, ¿vale? David de Breivio venía de las motos Venía de Yamaha, si no recuerdo mal Tenía una cierta relación con Luca de meo Si no me equivoco O sea, tenía algún tipo de relación Pero yo creo que no ha terminado de encajar Y se lleva rumoreando bastante tiempo Que no iba a seguir En Alpine Eso no es oficial, ¿vale? Pero lo lógico y lo desencadenante Es que Safnauer entre en Alpine En sustitución de esta persona De David de Breivio Y creo que sería una buena noticia, ¿vale? No tengo nada en contra de David de Breivio De hecho, ni le conozco Porque no se ha dejado ver, ¿vale? Y Safnauer, no digo que sea el hombre perfecto No digo que sea un genio, ¿no? Pero me cae bien Me cae bien más allá de que me haga gracia el apellido Que es una realidad Eso es una realidad Creo que es un hombre competente Y con mucha experiencia en Fórmula 1 Y creo que es importante Cuando un proyecto quiere ser tan revolucionario Y tan novedoso como Alpine, ¿vale? Desde el cambio de branding entero Hace un año casi por sorpresa La apuesta por un piloto como Fernando Alonso Que al final es una apuesta arriesgada, ¿no? Traer del retiro de dos años A una leyenda como él a la Fórmula 1 Y que te salga bien O sea, una vez tomas este tipo de decisiones tan arriesgadas Creo que es bueno Que en toda esa revolución que te quieres montar Tengas a una persona con experiencia al mando, ¿no? Quizá David de Brivio Si en las motos haría muchas cosas muy buenas Seguramente No tengo ni idea de moto Ya lo saben ustedes Pero creo que es importante Que incluso en los proyectos más nuevos y más tal Haya gente con experiencia Y si algo le sobra A Safnauer es experiencia Experiencia y tablets, ¿vale? Eso y poca habilidad para mentir Tiene muy poca habilidad para mentir O sea, cada declaración de Safnauer Que le hagan diciendo Oye, va a pasar esto Cuando te diga una cosa Va a pasar la contraria No sé si os acordáis Pero hace un par de años Fue súper graciosa La de... No, el año pasado De hecho, bueno En 2020 Me lío mucho con este concepto A principios de año es complicado Pero cuando le preguntaron ¿Va a seguir Checo Pérez de año que viene? Y dijo Sí, por supuesto Tiene contrato Y literalmente a la mañana siguiente Se anunció que Checo se iba O sea, literalmente a la mañana siguiente Y aquí igual A Safnauer le preguntaron por su futuro Le dijeron Oye, pero ¿tú te vas a ir de aquí A tomar? Dijo No, no Yo tengo aquí contrato Es muy gracioso Me hace mucha gracia Porque ya cada vez que dice algo Digo Metemos lo peor ¿Vale? Así que espero que Fiche por Alpine Y en febrero diga Uy, este coche no va a correr Ojalá Pero bueno Que aún así A pesar de todo Si fichara ¿Vale? Tendría que pasar por un proceso De gardening Que se llama ¿No? El gardening Que es estar 6 meses Sin poder trabajar En el equipo ¿No? Si Alpine anunciara mañana El fichaje de Safnauer Que no lo sé si pasará En este momento no es oficial Pero el rumor es muy fuerte Tendría que esperar 6 meses Para poder empezar a trabajar ¿Vale? Esto se hace siempre Que un responsable de un equipo Un responsable de alto Un alto cargo técnico De un equipo de Formula 1 Pasa a otro Se hace esto Para que no pase En la información más confidencial Y reciente ¿No? De un equipo a otro Que no se haga un poquito de De trapicheo Esto Tengo mucha curiosidad Porque me gustaría saber Cómo se controla O sea Me gustaría saber Cómo se controla Desde la FIA O desde la Fórmula 1 Que Que Oma Safnauer No le mande un WhatsApp Con toda la información Que quiera A Budkowski Por ejemplo O sea Me gustaría mucho saber De qué manera se controla eso De verdad Curiosidad Desde la pura ignorancia Supongo que se podrá hacer Porque si no O sea Se mueve mucho dinero aquí Como para que no haya intereses En protegerlo Pero Es verdad que es curioso ¿No? Cómo gestionan estas cosas ¿No? Este proceso de De Garden y tal Pero tendría que esperar 6 meses Para poder empezar a trabajar En el proyecto de Alpine Yo ya digo Me parecería un buen fichaje Creo que Es importante Tener una figura Con experiencia En un proyecto Que quiere ser ganador Como Alpine Como ya ha remarcado Varias veces Luca de Meo ¿No? Que son el grupo Renault Que no pueden estar en Fórmula 1 Para ser un equipo De media tabla ¿Vale? El problema es que Lleva muchos años Con este discurso Y Renault lleva demasiados años Siendo un equipo De media tabla De hecho No es un coche ganador Desde 2006 ¿Vale? Las cosas como son Ni llamándose Lotus Bueno Lotus No era exactamente lo mismo Ni llamándose Renault Ni llamándose Alpine Pero veremos Veremos qué pasa La realidad es que Renault ha estado más años En Fórmula 1 Siendo un equipo de media tabla Que siendo un equipo ganador Así que veremos Qué sucede En general En resumen Rápido A mí me gustaría El fichaje de Safnauer Por Alpine Creo que puede ser Un hombre importante El último señor mayor Con pelo blanco Que dirigió a Fernando Alonso En un equipo de Fórmula 1 Fue Flavio Briatore Y eso me trae Unos ligeros buenos recuerdos Y nada que ver La personalidad de Briatore Con la de su fútbol ¿Vale? Nada que ver De hecho su fútbol Es bastante más aburrido ¿No? Aunque también ha cometido Bastante menos delitos Bueno da igual Yo qué sé Pros y contras ¿Vale? Ustedes hacen sus listas Y ya me las pasan El caso Que tengo ganas De ver a Safnauer No creo que se vaya a quedar Fuera de Fórmula 1 Igual hablamos mucho de Alpine El rumor es Alpine Pero igual terminan Otro equipo de Fórmula 1 Y no me extrañaría Porque es un activo Es un buen activo Como para que esté libre En el mercado Digamos De Fórmula 1 Y no me extrañaría Ya que el propio Sufufufu En septiembre Cuando se anunció El fichaje de Witchmask Por Aston Martin Igual ya se preparó Se actualizó el Linkedin O sea Igual Yo creo que en ese momento Ya Nuestro amigo Otmar Dijo Vale voy a renovarme El Linkedin Que igual no me mire mal Dentro de unos meses Lo que si me sorprende Lo que más me sorprende Todo son las fechas Antes de Reyes Está feo Echar a alguien O anunciar su abandono Pero bueno Las cosas en Fórmula 1 Son así Y creo que como Además esta gente No celebró el Rey En Mauer Pues tampoco Les afecta En exceso Y nada Esta es mi opinión Sobre el tema De Safran Auer Un personaje muy válido Para Fórmula 1 Y me gustaría A nivel personal Porque Tengo cierta simpatía Por el equipo Alpine Porque está un piloto Que me cae medio bien Que es Esteban Ocon Vale Me gustaría que recalara Y quiero saber vuestra opinión Porque si no Esto no sería un vídeo Para Fórmula 1 Sería un vídeo Para nadie Así que eso Dejadme vuestra opinión Vale ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que es un valor útil? ¿Creéis que hay posibilidad De que vaya al pin? Yo creo que sí ¿Vale? El rumor está ahí Bastante fuerte Igual cuando publique esto Ya es oficial Porque lo voy a grabar ahora No sé cuándo lo voy a subir Lo estoy grabando Por la noche del día En el que se ha anunciado El abandono Vale No sé si lo subiré mañana No, no sé Ya lo veréis ¿Vale? Luego me decís Pues me lo ha subido hasta ahora Perfecto Lo he consumido increíble Y nada Y esto Eso Quiero leeros ¿Vale? Quiero leeros Y que me digáis ¿Qué opináis de Safrauer? Si creéis que encajaría bien en al pin Yo creo que sí ¿Vale? Por todo lo que he explicado antes O si creéis que no Que sería una carga Y que tampoco es para tanto Dar vuestra opinión Si tenéis algo de conocimiento Si no Pues poned un meme De Joder, está guapísimo Y eso me hace feliz O comentáis Mi jersey de navidad De Alfa Romeo Que también Mola bastante Si me preguntan a mí Ya está Hasta aquí el vídeo ¿Vale? Poco más que decir Bueno, si una cosita ¿Vale? Off topic total Pero Me gustaría deciros Que he resucitado un poco El canal principal ¿Vale? Que alguno dirá ¿Cómo que el canal principal? No es este No es este Es el canal temático De Formula 1 El canal principal Es el canal en el que soy yo En general ¿Vale? Que a ver La realidad es que no Es que haya habido Un reboot espectacular Pero sí que ahora Estoy subiendo Más fragmentos De Twitch ¿Vale? Recortes Hablando de temas interesantes Bueno, temas interesantes Que sugen en los directos Al canal principal ¿Vale? Que se llama solamente Fons ¿Vale? Buscáis Fons Y soy yo Si buscáis Fórmula Fons Seguramente también salga ¿No? Pero es Fons solo Es el avatar de Twitch ¿Vale? Y ahí estoy subiendo ahora Fragmentos de De 8, 10 minutitos 12 Como mini podcast ¿Vale? Como mini podcast Hablando de De temitas Y voy a ir Editando y subiendo cosas Ahí ¿Vale? Lo recuerdo Porque no sé si he hecho Algún post aquí O alguna publicación Igual la hago Pero por si os queréis pasar Y os gusta mi contenido Y a lo mejor Veros los directos Resubidos de 3 horas En el canal secundario En el del otro canal de Fons Resulta incómodo Cosa que entendería Pues tenéis ese canal Donde pues voy subiendo Cosas que me hacen gracia Si tengo un ratito Lo edito tal tal Lo monto Y creo que queda algo Más o menos divertido Así que con eso Ya estaría Twitter Seguidme en Twitter Que Twitter al final Donde cuento todo Es la base El centro de la magia Es la red social Además ni un poco de toxicidad Es increíble Que paz se respira Uff Espectacular